¿Qué tal chicos? Bienvenidos una semana más a esto que llamamos viernes de cómics Aquí en cómics México ubicado en Avenida Revolución número 50 Para que satisfagan todas sus necesidades en historietas en inglés de Marvel, DC, Dark Horse y MASH Español también tenemos por acá, pop vinils, figuras, todavía queda bastante de San Diego Comic Con Así que si están buscando alguna figurilla exclusiva, el Superman de Jim Lee basado en el arte del co-publisher Y posiblemente el ilustrador estrella de DC, pues todavía lo pueden conseguir Y vamos directo con los lanzamientos de la semana Por el lado de Marvel tenemos Vision número 10 Un cómic bastante interesante, el número 1 lo pusieron en varias cómics como un pequeño extra Para que fueras adentrándote, te clavaras y quisieras comprar la serie Ha evolucionado bastante bien Es una historia tipo ciencia ficción muy extraña que tiene que ver con la inteligencia artificial Porque Vision, como saben, pues es un sintesoide Es decir, sí tiene componentes humanos, pero es primordialmente un robot, por así decirlo Y se sentía solito y hace su propia familia, esposa, hijos y todo va muy tranquilo O sea que la esposa mata sin querer a un supervillano y lo tiene que sepultar en el patio trasero Y Vision cuando se entera, pues dice, tienes razón, la familia ante todo Vamos a fingir que nada pasó y de repente llega otro hermano, otro hijo de Ultron Que los Avengers lo meten de espía Entonces ya se deschavetó la historia Ya va a acabar, acaba en el 12 si no mal recuerdo Entonces ya nos perfilamos al final de The Vision en su propia serie Para que estén al pendiente Los fan favorites, puro fan service aquí Spidey contra Deadpool, dos de los héroes de Marvel consentidos Así que ya pueden venir por su nueva versión Aquí tenemos una portada que se reconoce inmediatamente quién es el autor Cuando vean este estilo infantilesco de bebés Ya saben que eso es Corey Young totalmente Entonces si quieren venir por su anual de All New, All Different Y a ver después qué otro adjetivo le ponen para los reinicios de Marvel Ya ven que antes era Marvel Now, Different Marvel, All New, All New Different All New Different Something Else Entonces a ver qué pasa Y también otra que ya se nos va es Darth Vader Ya estamos en el penúltimo número que es el 24 Así que pronto llegará el final, el número 25 que promete una revelación interesante Y da curiosidad porque sabemos cuál es la historia de Vader Sabemos en qué acaba, sabemos que se muere en Retorno del Jedi Entonces no es como que haya muchas sorpresas Pero aún así, qué pasó entre episodio 4 y episodio 5 Entre el 5 y el 6 Qué hacía Vader cuando no estaba cazando rebeldes Todo este misterio alrededor del personaje Se ha hecho muy bien, se ha explotado bastante padre Llenando esos huecos que quedaban ahí en la historia de Vader Así que vamos a ver qué nos depara al final Por lo pronto vengan por este penúltimo número Para que esté bien amarradito Y elijan sus portadas porque tiene portadas muy 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 padres Eso es lo relevante de Marvel esta semana Ahora vamos a checar DC Ahí déjalo, déjalo ¿Cuántos minutos nos quedan? 16 Vamos bien, vamos Y por el lado de DC tenemos a tres de sus principales héroes Que son parte de la Liga de la Justicia Pero en sus series individuales Continuamos con Flash Que se está poniendo muy muy bueno Porque ahora no solo hay uno o dos o tres flashes por ahí Hay toda una ciudad entera Después de que una tormenta eléctrica azota Central City Pues mucha gente obtiene poderes de la Speed Force Algunos se van a Star Labs para que los entrenen Flash tiene un nuevo compañero Que era un detective de la policía Que obtiene poderes Y ya se va junto con él Y de repente todos están tranquilos Entrenando Flash se vuelve como una especie de Yoda Porque le está enseñando a todo mundo Cómo usar la Speed Force Y de repente papas llega a un carnal Que se llama Godspeed Y empieza a echarse a todos al plato Entonces Flash tiene que resolver Uno, el misterio de quién diablos es Godspeed Y dos, por qué se está agarchando al resto de Central City Continuando con otro de los pesos pesados de DC Un tercio de la Trinidad Tenemos Wonder Woman Que está interesante Porque técnicamente son dos historias No simultáneas Pero sí intercaladas Es decir, un número nos dan el Year One Cuando llega Street Trevor a Temisira Y empieza a conocer a Dayana Y Dayana tiene que ir de embajadora Para conocer el mundo del hombre Y todas estas cuestiones Y intercalado con otros Con los números Va uno y uno Es una historia un poco Metafísica Porque Dayana ya no se acuerda Cómo regresar a Temisira Ya no sabe dónde está su casa Y es la forma en la que La editorial está jugando Con el reinicio Con el reboot Porque dicen Ok, la historia ha cambiado La historia ya no es lo que conocemos ¿Y qué pasó con nuestra historia? Con nuestro pasado ¿Qué es lo que dice Wally? Nos robaron 10 años de nuestra vida ¿Dónde están esos 10 años? ¿Quién se los llevó? Todo apunta a que fue el Doctor Manhattan Que creó el New 52 Pero aquí también vemos Este juego de la editorial De... Ok, de repente La historia que Wonder Woman Conocía sobre su propia vida Ya no es cierta Porque la acabamos de reiniciar Entonces es cuando La realidad se mezcla Con la ficción Y se hace algo bastante locollón Entonces un número Toca esa historia Donde se junta con Cheetah Para ir a buscarte a Temisira Y otro número Es la historia del Year One de Wonder Woman Y finalmente llegamos Al lanzamiento De la semana de DC Algo que se esperaba mucho Creo que Podríamos decir muchas cosas En New 52 Ya en retrospectiva Pero una de las cosas Más constantes Que tuvo Fue Batman A manos de Scott Snyder Y del arte de Greg Capullo Y ahora regresa Snyder A otro título de Batman Ya no en el título principal Ese ya se lo tiene Tom King Y David Finch Pero aquí lanza Una serie alterna Que es All Star Batman Donde hace pareja Con John Romita Jr Que bueno Conocemos por diversos cómics E inmediatamente En cuanto lo ven Distinguen Que trae todo El arte que desarrolló Para Kikas Con Mark Millar Pues Es imposible No hacer comparaciones Porque es el mismo artista Y Y no es que sea Tan versátil El señor Romita No lo estoy ofendiendo Ni criticando Simplemente Es un estilo Tan único Y tan unificado Que es imposible Que haya variaciones Entonces Si sienten que Batman Se ve muy Kikas Pues Ni como negarlo ¿Verdad? Ante las evidencias Ahí están las dos portadas De Romita Esta es la normal La de mi mano derecha Esta es la variante Y Si no les gusta Ninguna de las dos Hay una amplia selección Tenemos otras dos portaditas Ahí tienen Y si ustedes dicen Pero es que yo quiero Mi propio diseño Y quiero dibujar Sobre mi portada Porque pues Quieren arruinar su cómic Lo pueden hacer Con la blank cover O se pueden esperar Una convención Y llevársela A un artista De su preferencia Y pagarle Para que les dibuje Algo en la blank cover Estas son las portadas Variantes que tenemos De All Star Batman Un cómic Que aparte Desde que se anunció Porque en Snyder We Trust En Scott Snyder No en Zack Porque esa es otra historia Totalmente diferente Pero bueno Es lo que nos presenta DC esta semana Ahora vamos a checar Las otras editoriales Y para las editoriales Si independientes Por así decirlo Por lo menos No tan grandes O con el presupuesto Que tiene Marvel DC Ya saben que nos gusta Apoyar toda la diversidad De cómics Y no nada más Una sola compañía Pesa que mi corazoncito Tiene DC tatuado Pero bueno Me gustan los cómics En general Y hay que darles el apoyo Sons of Anarchy Es una serie de televisión Bastante exitosa Con muchos fans Entonces si quieren Tener un poco extra Quieren añadirle algo Tener un plus Acerca del mundo De Sons of Anarchy Pues pueden venir También por su cómic Publicado por Boom Studios Que se están rifando Yo estoy leyendo Power Rangers Y Producer Está leyendo Pink Ranger De Boom Studios Y nos ha gustado Bastante como están Manejando las cosas Entonces seguramente Sons of Anarchy También les quedó Muy muy bien Por el lado De Dark Horse Tenemos Prometheus Una de mis películas favoritas Sé que muchos me van a odiar Y seguramente en los comentarios Van a decir Por qué diablos me gustó Prometheus Pero la neta Se me hizo una película Bastante interesante También tuvo mala publicidad Porque todo el mundo Pensó que iba a ser Alien y Alien Y el regreso de Alien Y vamos a ver A los xenomorfos Y pues no Era la historia De los ingenieros Por ahí hay un proto-alien En rumbo al final Pero era básicamente La historia de los ingenieros Y tiene a Michael Fassbender Por Dios ¿Quién no ama Las películas de Fassbender? Y aquí pueden continuar La historia de los ingenieros Precisamente Vampirella Que ya es Una vieja conocida De los lectores Es algo old school Que es parte De Editorial Dynamite Junto con Lone Rangers Y Green Hornet Que es un crossover Bastante locuación De esas Series clásicas De TV Que ahora están regresando Para que una nueva generación Las conozca En otra forma Regresaron en forma De fichas Y aquí decidieron Juntar sus fichitas Y hacer que estuviera El llanero solitario Junto con el Abispón verde Así que pueden venir Por todos estos Que son de Dynamite Editorial Boom Y Dark Horse También hay de Imash Y tenemos Hay varias cosas Aquí en Comics México Así que dense una vuelta Y antes de retirarnos Tenemos un anuncio Bastante importante Para todos ustedes Porque seguramente Traen todo el hype Toda la emoción De su ser squad Y DC lo sabe Así que decidió Aplicar la mercadotecnia Y continuar su serie Most Wanted Los primeros números Estuvieron enfocados En Deadshot y Katana Y aquí refrescan el elenco Traen a dos nuevos Miembros del squadron Que son El Diablo Y Captain Boomerang Que bueno Nadie quiere a Captain Boomerang Pero El Diablo Se ganó el corazón de todos Por la actuación De Jay Hernandez Que tiene el mejor Arco emocional El mejor arco argumentativo Y se lleva a la batalla final En su ser squad Así que todos estamos felices Con El Diablo Aquí tenemos las dos portadas Y Comics México Para celebrar Este lanzamiento Y continuar con toda la emoción Alrededor de squad Va a tener mañana Una Pues un fan meeting Un encuentro Donde va a estar haciendo Va a estar haciendo sketches Sí, va a estar haciendo sketches Les va a firmar Sus cómics si quieren Con Oscar Basaldúa Que es el ilustrador De este De esta miniserie Bueno Sí es que es una serie Completa Vaya Pero va refrescando El elenco O sea va cambiando De miembros del escuadrón Y va contando historias De cada pareja Digamos Lo separaron de dos en dos Entonces si quieren venir A conocer al ilustrador De El Diablo Captain Boomerang Most Wanted Pues dense una vuelta mañana Aquí a partir de las 12 de la tarde Les recomiendo llegar Un poco antes Porque bueno Se hacen filas Y luego Pues se llena un poquito Entonces para Lleguen temprano Lleguen con anticipación Les queda cerca Metro Tacubaya Metro Bus Lasalle Si conocen Se acuerdan Donde estaba la famosa Coca-Cola de Tacubaya Que ya no está Pero sigue la forma Del edificio Que se parece un poco A la forma del Daily Vogel Entonces por ahí Se pueden dar Una vuelta mañana Para que conozcan A Oscar Basaldúa Les haga un sketchito Y les firme Su Most Wanted Recuerden que para suscribirse Es muy sencillo Solo tienen que darle click Al botón rojo Que dice Suscríbete al principio Y al final del video Y ya Forman parte de The Fortress Para que siempre Les lleguen las notificaciones De cuando subimos video Nos vemos El domingo para domingo De cine Bye ¡Gracias!